Música Sí, pues antes que nada agradecerles, comentarles que desde hace pues un año que anduvimos en campaña, caminando por aquí, platicando con la gente. Pues un compromiso que hicimos, de hecho también llovía, estaba lloviendo ese día, me acuerdo, aparte de ya otro tiempo ahí que estuvimos platicando ya, caminando también aquí con ellos, vecinos de aquí mismo que iban, nos pedían el apoyo para pues nivelar esta calle, emparejarla un poquito porque sí estaba muy fea y se les daba el apoyo en ese momento. Ahora, después del compromiso que hicimos, ahora antes de un año de administración, pues estamos cumpliendo también este compromiso, uno más de los muchos que ya hemos cumplido y de los que seguiremos cumpliendo. Yo entiendo, luego la ciudadanía dice, y Luis Felipe acá nuestra calle y acá esto y acá lo otro, esto es muy complicado que un municipio que ha estado en el olvido y en el atraso, pues en un año o en menos de un año salga adelante. Yo creo que eso es cuestión de tiempo para que los resultados sigan saliendo y la ciudadanía pues ya sienta que Zacapú está caminando hacia adelante. ¡Gracias!